La comunidad internacional se pronunció ante las elecciones celebradas en Nicaragua y es que la mayoría no reconoce los resultados de este proceso. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue el primero en desconocer el proceso electoral en Nicaragua y pidió tomar medidas inmediatas para restaurar la democracia en el país y para que libere inmediatamente a los encarcelados. En la misma línea, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, leyó una declaración este lunes subrayando que el proceso electoral se celebró sin garantías y que carece de legitimidad. España también se ha sumado al grupo de países que critican abiertamente las elecciones en nuestro país. El presidente Pedro Sánchez las calificó de inaceptables y arbitrarias. Por su parte, Costa Rica, a través de su gobierno Carlos Alvarado, emitió un comunicado de prensa en el que no reconoce los comicios electorales en Nicaragua por la ausencia de condiciones y garantías requeridas en democracia para acreditar las elecciones como transparentes, creíbles, independientes, libres, justas e inclusivas. Mientras tanto, Panamá dijo que lamentaba el proceso electoral en nuestra nación, ya que no cumplió garantías mínimas requeridas para llevar a cabo elecciones libres, justas y transparentes. Otros de los países que dicen no reconocer el proceso electoral en Nicaragua es Chile, Uruguay y Colombia. En la otra vereda se situaron líderes como el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, y el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, quienes sí celebraron y felicitaron los resultados de las elecciones nicaragüenses. Para Noticias 12, Luisa Centeno.